Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombrará Y le abro y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, tan terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido El final de esta historia El décima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que amar es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que de duerme cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que moran Mi mano Mi mano Ay amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Aunque todo ya es nada Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnera ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido